Reunión entre el presidente de la República y productores de los diferentes rubros que marcharon hace unas semanas a la presidencia y habían puesto una fecha a tope para que se cumplieran parte de sus propuestas. No se llegó a un acuerdo, hoy hay una segunda reunión con el presidente. En línea telefónica tengo Augusto Jiménez, él es productor de Tierras Altas. Don Augusto, bienvenido a Next Noticias y todo listo para este encuentro en Chitré. Sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, mire, debo iniciar de que la reunión pasada no se llenó las expectativas para los productores. Toda vez que el punto medular de nuestras reclamaciones que ha unido el agro nacional es la flexibilidad en las autoridades y el sistema jurídico que nos llevan a estar en una desidia por las desmedidas e ilegales e importaciones, poniendo en riesgo nuestro patrimonio fitosanitario, sosanitario y la salud del pueblo panameño. Eso es el punto medular. Sin embargo, pues, se llevó a una reunión basada en conversaciones y a estas alturas del juego, como decía un conocido narrador de béisbol, parte baja del noveno, hora de recoger los bártulos. Ya no es tiempo de conversar, sino de solucionar. Eso no se dio. Por supuesto, nos preocupó. Y nos preocupa aún de que hoy en la mañana declaraciones tanto del ministro de Desarrollo Pecuario como del excelentísimo señor presidente de la República, se ha mencionado de que hemos logrado un 70% de los acuerdos. cuando no hubo ningún acuerdo ni un compromiso, porque el acuerdo número uno debía ser los nueve puntos, y es cómo atender el tema de la UCSA. Y precisamente en esta semana, ustedes son testigos de los medios de comunicación, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de parte del Ejecutivo aduciendo que no aprobara un proyecto por insistencia, que había sido el Estado Ejecutivo, el proyecto 577, que modifica el autopista, el país de las importaciones. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener cuando ya te han dicho, mira, la UCSA no me la tocas ni una jota, ni una tilde, porque nosotros marchamos, ¿verdad? Nosotros vamos a los medios. Nosotros estamos reclamando. Sin embargo, los poderosos, tú no los ves. Ellos solamente hacen, agarran un teléfono y le dicen, mira, señor presidente, por favor, pues, acuérdense que yo soy un huido dante de su campaña, yo tengo intereses, y ahí venimos con el resultado que ha venido ocurriendo repetitivamente en las administraciones desde que se creó este entuerto jurídico y que no había administración que ha querido atacar. Así que, eso es el escenario de hoy. No quiero ser pesimista, pero considero que no hay muchas esperanzas con respecto a atender el tema álgido, el tema recurrente. Los otros temas son cosméticos. Sí. De los 750 del arroz, de que si el BDA lleva la plata a tiempo, de que si el IDAP hizo las investigaciones, que si el laboratorio de residuos... Esos son temas cosméticos, pero el tema álgido de fondo que nos tiene asfixiados, quebrados, y que se le ha vendido al consumidor que importar comida le baja la canasta básica. Entonces, estamos jodidos, disculpe la palabra, los productores, los consumidores van al súper y la comida sigue cara, y cinco o seis gambonales son los que se siguen beneficiando de este paraíso de la importación. La pregunta es, entonces, ¿qué se va a negociar? Bueno, mire, que nosotros, la posición original, nosotros vamos a asistir, los delegados van a asistir, para estar presente. Sin embargo, pues, no se puede descartar de que los productores tengamos un momento determinado que decir, bueno, con mucho respeto, guardando la debida consideración a la magistratura del señor presidente, que se lo merece, es el presidente de todos, pero tendremos otras cosas que dedicar el tiempo, ya no tenemos opción, y parlamentariamente tendríamos que retirarnos de la mesa. Esperemos que así no sea, que no sea el caso, y que, porque hay cosas que, imagínense ustedes, de julio del 2017, donde la jurisprudencia de las leyes nacionales emitió una carta pública, donde manifiesta lo que nosotros venimos mencionando, que el vida ha permitido que el usurto funcione. Y tenemos a funcionarios como el enero Darío Borbón, que hoy solamente defiende el acto, y en vez de llevar una medida citosanitaria a la OMC, que es lo que le corresponde, porque la Dirección Nacional de Sanidad Federal es autónoma, ha esperado dilatar el tiempo, aduciendo que lo puede hacer, pero sin la directriz de sus autoridades superiores, no lo hace. Esto es muy delicado, porque esto de la medida citosanitaria es un tema inédito. Hay un principio en OMC, que esto es público, y es que si un país tiene una plaga cuarentenaria reportada, y otro país no la tiene, ahí no hay que consultarle a la Anunciatura Apostólica, a la ONU, a la OEA, automáticamente, por salvaguardar, los derechos soberanos y genuinos de un país tienen que ser aplicadas. Y ha pasado ya más del año, y todavía están buscando que si la medida fue hecha con la pluma azul, o con la pluma negra, que si acá, que si allá, dilatando, dilatando, y nosotros no vamos a desmayar hasta que aquí se haga justicia, porque es imposible, inconcebible, que si la OMC dejó las directrices para que los ciudadanos hicieran uso a ese derecho, nosotros hoy todavía estamos debatiendo de eso. Y poniendo en riesgo, porque esta plaga cuarentenaria, para decirle, cuando la gente me pregunta, ¿tendrá que decir que la cebolla holanda está dañada, es contaminada? No, no. Que afecta a la salud humana, directamente no, hay que ser responsables. Pero para un bulbo, para que tenga en la mesa del consumidor, para minimizar el impacto de esa plaga, tienen que triplicarle los niveles de neumaticida. Y no es así comparado a la cebolla nacional fresca, que no tiene ese nematodo, que no hay que aplicarle nada, porque no tiene ese. Entonces, las diferencias son abismales. Pero hasta el día de hoy, no se ha podido, y estamos en una lucha de sustento con poder, cada día se siembra más cebolla, y quiero advertir hoy, a las 8 y 40, que tenemos un rubro arruinado, arruinado por el sector, y que hoy se reporta que la cebolla holanda subió de precio. La pregunta es, si aquí solamente se produce un 15% porque arruinaste el sector, y pasó un resfriado allá, ¿se sube el producto? ¿De quién es la culpa? Claro. Entonces, mañana pasado, vamos a tener una escasez de cebolla, no estoy adelantándola, se puede dar, porque Holanda ya anunció los precios internacionales, y aquí ya no se produce, entonces quedamos aquí viendo el productor nacional cuando ya hace rato permitiste arruinarle su rubro, y dónde está el Ministerio de Desarrollo. La palabra desarrollo debe ser buscar más siembra, buscar más mercado, buscar más tecnología, buscar más igualdad de leyes, pero no un retroceso como lo que hemos experimentado. Yo estoy viendo que incluso están anunciando una leche de Nueva Zelanda. ¿Perdón? Están anunciando ya públicamente una leche que traen de Nueva Zelanda. Esa leche puede ser fresca. Bueno, no, ah, de leche, sí, 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 ah, no, claro, lo que pasa es que, y a veces yo no es que sea repetitivo y no sea la honesta, sino que yo, a mí me preocupa a mi estimado periodista, porque en este tiempo de esta cantaleta, el consumidor sigue caminando por allí, y dice, bueno, estos productores allá, ¿qué es lo que están hoy? Otra vez en la calle, otra vez en los medios, lo mismo de siempre. Señores, el artículo 56 de la UCSA dice que aquí es prohibido, ¿ustedes saben lo que significa la palabra prohibido? Ajá. Prohibir hacerle examen previo al producto que tú te comes, así de sencillo, eso lo dice el artículo 56 del decreto ley 11 que crea la autoridad pandemeña de seguridad de mentos. Aquí lo único que se puede hacer y ni eso lo hacen es el examen posterior, o sea, cuando ya está en estantería, cuando ya están en los restaurantes, cuando están en los subalercados, si es que lo hacen por la vez pasada, no dijeron el departamento del MINSA y la UCSA que ellos tienen limitaciones de personal para ir a rescatar un producto que está allá que no cumple. Entonces, tenemos aquí una situación que yo siempre he mencionado que tenemos comerciantes limpiadores de bodegas, ¿verdad? En otros lugares hay un país en África que se llama el país democrático del Congo, pero ellos tienen el nombre nada más, pero yo no sé los africanos qué significa el Congo, bueno, que vengan a Panamá porque nosotros sí somos los verdaderos congos del mundo en cuanto a las situaciones que estamos cayendo. Bueno, ¿dónde es y a qué hora es la reunión con el presidente? A las 10 de la mañana en el hotel Cucuitá en Enchitre que según informaciones electrooficiales hay más de 50 productores invitados que no es que no merezcan estar sentados allí, pero ¿qué sucede? Que aquí no necesitamos ir a escucharlos nuevamente, sino a la misma mesa técnica que nosotros que vemos a los 9 puntos. los 9 puntos entregados. Pero si esos 9 puntos no se llevan y van a hablar de otros temas conocidos, repetitivos, entonces no hacemos nada. Y juegan con la desesperación del pobre productor. Porque si un productor tú la traes del quinto del rayo y tienes al frente al primer mandatario, él no va a desaprovechar la oportunidad para decirle lo que tiene. Según él entiende que el presidente nunca ha escuchado, ya le ha escuchado 5, 6, 7 veces. Entonces, lo correctivo es desdilatar la reunión y no llegar. Y hoy tenemos una situación complicada. Si usted escucha a la autoridad agropecuaria y dice, oye, pero tú sí que está molestando a esta gente porque el agua está volando. Aquí no hay problema en la ganadería, aquí no hay problema en la papa, la cebolla, entonces no escuchan nosotros, entonces el panameño de la piedra y dice, bueno, no sé, esta ciudad adquiere de veracidad y yo no puedo decir si es cierto o es falso, pero ni un productor en su sano juicio deja su campo para ir a la calle para ir a un medio. O sea, eso es el sentido común. Además, las estadísticas son claras. Aquí las importaciones se han cualificado que ni los ingresos del canal alcanzan para la importación de alimentos. Así es, don Augusto Jiménez, vamos a estar pendientes de lo que pase hoy. ¿Cómo no? En la capital herrerana, en el Hotel Cubitá de Chitré, reunión de todos los grupos o todos los diferentes grupos agropecuarios con el presidente de la República, Juan Carlos Varela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!